Y... Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero Aquí en vuestro canal El canal que estamos dándole cañita, vale Las mejores guías, los mejores consejos, los mejores trucos, aquí los tenéis Los mejores directos en la plataforma manada, también los tenéis Con XXRomeroDXX Y ahora os quería explicar algo muy, muy tocho Cómo conseguir fácil Zenith Y bolas de dragón, vale, primero de todo ¿Para qué nos vale conseguir zenith y bolas de dragón? Para la tienda, vale Para conseguir tanto nuestras mejoras Que estas mejoras, os digo que son Ultra, ultra, ultra importantes Eh... todas estas mejoras O pues si ya No queréis hacerme caso de que esto es más importante que todo lo demás Pues cogeros el personaje que vosotros queráis Eh... el atuendo que vosotros queráis Las voces, la música, los objetos estratégicos Bueno, esto si es importante O la tarjeta de jugador, vale Además, con las bolas de dragón podemos conseguir pedir los deseos Que ya sabéis, podremos subir de nivel a... El... 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 el jugador Etcétera Vale, conseguir más zenith, etcétera Pues es tan fácil o tan difícil como Órdenes de Zeno o los sellos de Wish, vale Una vez aquí Tenemos que darnos cuenta De que Tenemos aquí varias misiones Que por ejemplo, ¿veis? Combates ganan 200 combates ¿Qué pasa? Bueno, que es progresivo, vale Hay cosas que no tenemos que hacer 200.000 Bueno, espérate A lo mejor Justo he coincidido que ahora lo tengo todo en... En emblemas Bueno, pues ahora lo tengo todo en emblemas Bueno, mira Tenemos una mision especial Para que nos den Es icono Eh... Más por ahí Más por ahí Más por ahí Esto no sé si da... Esto no sé si da... Misión... Vale, a ver Mira, aquí ya tenemos, hombre Que ya sabía yo 10 combates de choque ejecutados Gestos usados 10 Eh... Acometida de dragón ¿Veis? Aquí un montón de zenith Ultra fáciles Solo hay que ir buscando un poquito Ir haciendo Y sin más, ¿ves? Eh... Y lo tienes hecho O sea, hay un montón, montón Para conseguir Los zenith Los... Eh... Y aparte que cada vez que haces Te van saliendo más ¿Vale? Por cierto, estas no son las bolas de dragón ¿Vale? Eh... Y ahora ¿Cómo conseguir las bolas de dragón? Bueno, y vas haciendo esos desafíos Y te van dando muchos Pero que muchos Muchos zenith Para las bolas de dragón Están en la lista de deseos de Wish ¿Vale? Al ir avanzando Como ejemplo Por ejemplo Que tenemos combates adicionales Completados Y aquí nos daría Una bola de dragón De zenron ¿Vale? Al ir completando objetivos Tendremos mejores recompensas Llegando hasta las bolas de dragón De porunga ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ir a hacer Eh... Una misión esta Que es la de combates adicionales Completados Para que nos den la bola de dragón ¿Vale? Muy sencillito Muy sencillito Eh... Combate de entrenamiento Combate personalizado Vamos a ir a un combate adicional De los fáciles fáciles Lo vamos a hacer Nos va a la de la bola de dragón Combates adicionales Y por ejemplo Pregada maestro Fácil Una que es muy fácil Eh... Jugar combate Vale Aquí tenemos una breve introducción Que ahora mismo pues Está muy guapo El modo de edición Está muy guapo Creé ya alguna Y ya pasaré El... El código Lo que pasa es que no tiene crossplay ¿Vale? Venga va Vamos a partir Repartir tortas Guía de maestro Vamos Pilla Pilla No hay nada como ponerte a cargar un poco Y... Y la CPU Ya se piensa que estás Que vas a spamear el clan carga Vamos Pillando compañero Por cierto Espero no ser el único Pero... A mi el tema de... De cargarse Aquí me cuesta un montonazo La lío muchísimo La lío muchísimo Porque me confundo con el Xenoverse Y por qué no me deja hacer la ulti Vale Lenzón bombazos Ahí Venga va Va, va, va Para tu casa Más cinco Y ahora Para su casa Y ahora es cuando nos darán la bola de dragón Y si queréis Mira vamos a pedir un deseo a Serum Vale Vale No tengo ahora para Poporunga Y en Super Shenron Me dieron a elegir entre Back Goku Y Zamas Fusionado Yo elegía Zamas Fusionado ¿Tú a quién elegirías? Vale Pues ahora mismo vamos a recoger las recompensas Que nos dan Por terminar La misión ¿Veis? Nos dan los Zenys Nos dan otro objeto Y a mayores nos van a dar El desafío completado Vamos a ir Bueno y aparte que nos sube la pericia Y ahora vais a ver que nos dan el desafío por completado Vale Combate de entrenamiento Desafío en misiones Me he equivocado Y he entrado donde no quería Es lo que digo El menú está demasiado Demasiado sensible Vale Y aquí tenemos Que hemos hecho Pues alguna otra cosita más Que mira que es Vale Nos han dado un traje de Trunks Vale Y por el otro lado Tenemos Nuestra queridísima Bolita de dragón Que vamos a pedir el deseo Vale Ahí tenemos La bola de dragón Que me está guardando Compañeros Para que ahora Veáis lo que se consigue Con las bolitas Bueno espérate Adquiere las 7 bolas de dragón Vale Y te dan El icono de la esfera de dragón Vale Vamos a ver ahora A Senron En acción Manifiéstate Vamos a invocar a Senron Porque tenemos las 7 bolitas de dragón Bueno ya sabéis Las otras zonas de Porunga Son las de Namek Y las super bolas de dragón Pues exactamente Tengo que verlo un poco mejor Ahí tenemos a Serron Que nos dice Que queremos más Zenish Quiero que mejores mi nivel de jugador Quiero a tendros nuevos Quiero más títulos O quiero completar Un combate de episodio Ostras Esto exactamente no sé lo que es Porque esto lo tengo claro Lo que es Pero esto no Bueno yo Estoy haciendo lo de Quiero que mejores mi nivel Pero mira Vamos a pedir más Zenish Porque aquí estamos en el vídeo De Zenish Pues queremos que nos dé Zenish Y nos da 300k Al loro compañeros Madre mía Fresquísimo No se tarda tanto La verdad Que vas jugando Y no te estás dando cuenta De lo fácil que es ¿Vale? Así que sin más Espero que os haya gustado Que os haya servido Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estás suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A curvenur!